¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que deja esta jornada tiene que ver con una resolución en torno a un caso polémico que generó reacciones dispares. El concejal de Alberti, Bruno Gabriel Alexis Romano, fue absuelto en la siesta del lunes por la justicia en el marco de una causa iniciada por violencia de género. La medida fue resuelta por el juez Juan Fernando Saracho Daza. Duras críticas de la ex mujer del edil, además demandante en la causa. Ocurría en la madrugada de lunes desesperante una carpintería ubicada en Magallanes al 1100 se prendió fuego y tres viviendas se vieron afectadas por este siniestro. Los bomberos trabajaron en el lugar junto a personal policial. Hay versiones encontradas sobre el origen del incendio. Los propietarios de la carpintería aducen que entraron a robar y que los delincuentes en su huida prendieron fuego. Ahora quieren trabajar y ponerse nuevamente de pie. Como siempre nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.